Cafecito Cultural Dominical, 25 de Julio. Muy buenos días, amigos y amigas. Escuchas de estos audios del Cafecito Cultural Dominical y del Cafecito Espiritual. Un abrazo, un saludo fuerte y cariñoso a toda mi gente de Panamá, de todas las provincias, comarcas e islas costas, pero también de toda mi gente querida de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, de las islas, de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, de África, del mundo entero, hasta donde llegue algún envío o reenvío o alguna apertura de YouTube de Cafecito Espiritual. Me siento muy honrado y me siento muy feliz de cada mañana, cada día, poder compartir con mis hermanos y hermanas la alegría de mi vida y mi esperanza en Dios y mi fe en el ser humano, mi fe en la humanidad, sin importar color de la piel, razas, culturas, religiones, creencias o no creencias. Entonces, me declaro una persona que ama y quiere a todo el mundo, desde la palabra de Dios y desde Jesús, de Nazaret, pero abierto, mente abierta a la humanidad. Estoy muy feliz con la realización de los Juegos Olímpicos, a pesar que son realizados en medio de esta situación de la pandemia. Allá en Tokio, me gustan mucho los Juegos Olímpicos. Ahí les voy a contar por qué me gustan y siento que es un ejemplo que si se transpolara a otras realidades como las económicas, las políticas, las sociales y las culturales, podría ayudarnos a construir un mundo mejor, más unido, en donde haya paz, justicia y equidad. Pero bueno, hoy tengo temas muy sencillos y muy tranquilos. Quiero comenzar con una solicitud. Ya yo he cantado esta canción aquí en el Cafecito Cultural de Julio Iglesias. La vida sigue igual. Miren, una de estas noches estaba mirando de la TV española y estaban repitiendo cuando Julio Iglesias hizo su debut en uno de esos programas de talentos, allí en el año 69, en blanco y negro, y que me encontré, la vida sigue igual. Digo, esta la voy a cantar este domingo en el Cultural Dominical. Para ustedes, con mucho cariño. Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Y al final, las obras que dan, las gentes se van, otros que vienes la continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir. Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir. Siempre hay por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir, por qué vivir. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Y al final, las obras que dan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Bueno, Julio, en un sentido sí, la vida sigue, pero yo pienso que cada vez que un ser humano pasa por esta vida, amando, no deja este mundo igual. ¿Qué esperanza nos da esto de que cada día, cada acción queda plasmada en la eternidad, queda sellada en la acción salvífica, salvadora y redentora de Dios a través del ser humano también? Por eso es verdad también lo que dice la canción. Pocos amigos son de verdad. Cuantos te halagan, si triunfando estás y fracasando, te llegas a comprender que los buenos quedan y los demás se van. A propósito de la amistad, yo quería aprovechar un poquitín, porque en estos días, el día de María Magdalena, que celebramos su memoria, abordé el tema de la amistad de Jesús y quedé como con ganitas de hablar un poquito más sobre el mismo, para hoy reconocer que después de Dios y de mis padres y de mi familia, lo más grande e importante que tenemos en la vida son los amigos. Por allí me mandan muchas reflexiones. Hay una que me gustó mucho. ¿Qué cosas piensa y tiene uno después de los 50 años? Lo que empieza uno a valorar más en esta etapa de la existencia. En el caso de los que están casados, sus hijos crecieron, ya formaron su familia, son independientes. Entonces retorna la añoranza de los años de infancia y de juventud y empiezan a salir los deseos de encontrarnos con los amigos y a reconocer cuáles son los verdaderos y los falsos amigos. Esta semana, a la luz de la palabra de Dios y del ejemplo de Jesús, yo decía y acentuaba cómo los evangelios dejan claramente establecido y confirmado de que Jesús vino al mundo como el Redentor, pero fue un ser humano que eligió algunos amigos en quienes él más confiaba porque a uno no le gusta llegar a todas las casas así, pero Jesús sí tenía sus amigos. El caso, por ejemplo, de Betania, que era como una finquita de Marta, María y Lázaro. Jesús, cuando rondaba por Jerusalén, él iba por fuera en hora de la tarde o cuando fuera, iba a hacer lo suyo y a regañar a la gente ahí en el templo y luego se iba a Betania a descansar donde sus amigos. Se hizo amigo, imagínense, de publicanos y de prostitutas. Cuando el llamado de Mateo, que era cobrador de impuestos, el tema de saqueo que lo invitó a comer a su casa y allí fue, ahí vemos otra dimensión de la amistad, como la amistad no se le niega a nadie y sobre todo si uno trata de salvar a una persona, tiene que hacerse amigo de ella. María Magdalena, se dice que de ella a Jesús había sacado siete demonios. Miren todo lo que eso puede significar desde el punto de vista humano y espiritual. Pero eso trajo un sentimiento de gratitud de María Magdalena hacia Jesús que le sirvió, lo acompañó como una amiga y por eso ella fue allí a ver el sepulcro el día después del día de descanso, fue allá llorando. Entonces, su amigo Jesús estaba detrás de ella y ella no lo reconocía. Es bonito esto porque ella quería abrazarlo seguramente, sin ninguna morbosidad. Yo creo, y estoy seguro que fue una amistad sumamente limpia porque uno puede tener una amistad con una mujer, con un hombre, pero de una forma totalmente limpia y sana, en donde lo que hay es gratitud, en donde lo que hay es el deseo de hacer crecer a la otra persona porque eso fue lo que Jesús hizo con María Magdalena, le levantó su dignidad. Un criterio importante para cualquier amistad, ¿quién es mi amigo o mi amiga aquella persona que a su lado me siento crecer? Que a su lado siento que me levanto. Y miren, yo agradezco tanto. Le decía que tengo tantas amistades que ni siquiera conozco físicamente. En estos 16 meses de cafecito espiritual y cafecito cultural dominical, tengo amigas y amigos, más amigas que amigos. Tengo algunos amigos varones también, pero tengo muchas amigas que sé que son también de verdad. Y un cariño y una forma y cómo, dice, vamos allá a apoyarte, vamos a ayudarte para que lleves comida a los pobres. Todavía no nos hemos conocido, tenemos unas ansias de encontrarnos físicamente. Ella sabe quiénes son. Pero qué bonito es saber que la amistad viene de Dios, como canté ese día. Y la amistad es el camino de la salvación. A mí también me gusta hacerme amigo de personas humildes y sencillas. Siempre en mi vida pastoral. Y actualmente a veces llego a una casa pobre. Me gusta hacerme amigo de los niños. Y sentarme a conversar. Lástima que no me alcanza el tiempo. Pero ayer, por ejemplo, fui a una casa y le dije al niño que me trajera. Dígase aquí él, tráeme tus módulos. Qué alegría de que yo le preguntara de los módulos. Entonces me puse a revisar las tareas, como lo hace un papá con su hijo. Y ese niño, me imagino que él pensará, bueno, mire, el padre me preguntó por los módulos, por la tarea. Lo voy a hacer bien porque la próxima me va a revisar. La tarea por decir algo, ¿no? Que trato de hacer amistad con los más pequeños también. En la mañana, ayer por la mañana temprano, vino una familia que se paraba a las cuatro de la mañana a venir a buscar medicina a mi casa. Caminaron, llegaron a las seis y media, o sea, dos horas y media, caminando sin parar a buscar medicamentos. Ellos están en los programas de agricultura, de ayuda, de semillas. Y me tomé el tiempo, les di desayuno, los atendí y me puse a escucharlos. Qué importante es saber mantener y hacer amistad, ofrecer la amistad. El que ofrece la amistad generosamente también la va a recibir. Miren, otro canto que quiero cantar en este día, yo también lo escuché cuando pequeño. Yo crecí, mi primaria fue por allí en la década de los 70. Yo nací en el año 1965 y en los 70 estaban de moda los combos nacionales. Me acuerdo, los mozambiques. El domingo pasado canté una de las primeras canciones que aprendí, pero otra que ya escuché y me gustó mucho por la letra y la tristeza del presidiario. Aquel que fue a la isla de Coiba a pagar su condena. La isla de Coiba en Panamá es una de esas islas que hay casi en todas partes, en donde llevaban los criminales y la gente más peligrosa. Y bueno, eso era prácticamente sinónimo de ir a la muerte allá, porque ocurrían muchas cosas. Entonces, ese hijo que fue a la cárcel, durante ese tiempo, su madre murió. Y es una canción bastante triste, bastante melancólica, pero recuerdo yo que de pequeñito la escuché. Así que en honor de los combos nacionales, que ya por ahí solamente quedan como en el recuerdo, quiero cantarles El Presidiario. Allá en el muelle, por la caleta, un presidiario triste yo vi. La madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí. Era un muchacho noble y honrado y una mujer lo fatalizó. Y a muchos vicios que eran prohibidos, aquel muchacho se dedicó. Era una noche cuando en un baile, enloquecido por el licor, a su fiel amigo que él más quería, sin un motivo, lo asesinó. Lo condenaron a veinte años, triste miraba hacia la mar, Pensando siempre en la isla de Coivar, donde las penas iba a pagar. Llevó el barco, se oyó el silbato, la pobre madre rompió a llorar. Ay, no se lleven a ese hijo mío, que trabajando yo lo creé. Aquel muchacho dijo unas frases, madre no llores, no llores más. Yo soy culpable y lo reconozco, más la condena debo pagar. Y una noche cuando en su celda, un pajarito vio llegar. Era la madre en forma de ave, que a su hijo iba a visitar. Que a su hijo iba a visitar. Es impresionante el amor de una madre que, aunque su hijo haya cometido delitos, lo quiere, lo ama y espera su conversión y su transformación. Un abrazo y un beso a todas las mamás, que a pesar de los desvíos de sus hijos, lo quieren, lo aman. Es realmente la manifestación de la presencia de Dios. Finalmente, porque el tiempo se va tan rápido, me gustan las olimpiadas porque veo muchas cosas allí. Cómo un ser humano es capaz de luchar por un ideal, una meta y lograrla. Cómo es capaz de dar el todo por el todo, ver las diversas disciplinas y cómo esos muchachos y muchachas, esos jóvenes generalmente y desde niños, cómo luchan y desarrollan todas sus capacidades físicas y mentales, se mentalizan para lograr el triunfo. Ojalá que si esto lo trasladamos al plano de la excelencia de los valores humanos y de la búsqueda de Dios y de la justicia y de la hermandad, cómo podríamos todos ser triunfadores en unas olimpiadas universales de la justicia, del respeto al medio ambiente y de tantos pactos que tenemos que hacer para salvar a la humanidad. Pero más allá también de esto, me gustan los Juegos Paralímpicos, los que ocurren después siempre en la misma sede, los discapacitados. Cómo alguien que no tiene todas sus capacidades es capaz de hacer cosas increíbles que los sanos no lo podemos hacer. Primero porque no hay nadie discapacitado, porque todo ser humano tiene un valor intrínseco. La moral cristiana nos enseña que el ser humano vale de por sí independientemente de sus capacidades, de sus posibilidades, incluso hasta mentales. Independientemente de todo, cada ser humano tiene un valor. Qué bueno que miremos los Juegos Paralímpicos para ver la capacidad de aquellos que tienen ciertas limitaciones, pero que a pesar de esas limitaciones y con ellas logran el triunfo. Por eso me declaro a favor de olimpiadas por la paz, olimpiadas para que el ser humano se crea que es eso, algo grande, algo valioso. Bueno, qué les quiero decir, mire, yo quiero compartirles que me gustan mucho los cítricos. Creo que los cítricos, dentro de las frutas, tenemos que sembrarlos, tenemos que tener más frutas, más cítricos, de toda clase de frutas. Pero les hablo de la naranja, del limón, de la toronja. Yo en mi patio tengo la alegría de estar cosechando toronjas así grandes de la blanca y tomar ese jugo de toronja bien rico para controlar la presión arterial. También me gusta la chicha o el refresco del limón naranjilla. Y aquí se conoce así en Panamá el limón naranjilla, ese que es como rojito por dentro, naranjita, naranja. ¿Y sabe con qué? Con miel de caña. Aquí mi vecino, el señor Boncho, yo le digo, venga y corte ahí en la otra finca, corte la caña y a la siguiente semana viene mi galón de miel de caña para hacer refresco de naranjilla con miel de caña, que cosa más rica. Con una buena comidita al estilo panameño, ¿verdad? Un arroz con guandú, un arroz de frijoles nuevos, con tajada madura, una más larga, otras más corta, alguna gallina criolla, así sudada, ¿no? Que cosa más buena. Pero cuídense, cuidémonos la salud. Quiero despedirme y enviarles un abrazo y decirles que lo quiero muchísimo y muchas gracias por sus manifestaciones de cariño y de amistad. Y me declaro amigo suyo, aunque no le pueda chatear siempre y con la velocidad que quisiera, pero quiero ser amigo tuyo en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.